Iniciamos en Cali donde la ministra de Educación estuvo revisando el avance de las obras donde se construye el nuevo edificio de la institución educativa José Eustaquio Palacios. Y en Bogotá estuvo reunida con los 43 líderes regionales de la jornada única, una de las estrategias con la que buscamos que los pelados de los colegios oficiales tengan las mismas oportunidades que los pelados de los colegios privados. Por su paso por la Macarena Meta se reunió con el señor alcalde Ismael Medellín Dueñez. La visión de la educación que tiene el ministerio es la de una educación integral en la que además de formar individuos pensantes se forman buenos ciudadanos. Y por eso en la Macarena activamos el gen ciudadano, ese gen que está en todos nosotros y que nos impulsa a resolver los problemas de manera pacífica, a preocuparnos por lo que pasa en nuestra sociedad y mucho ojo porque abrimos la convocatoria para que estudiantes de noveno y décimo de colegios oficiales participen en el campamento Generación Pacífica que haremos en marzo. Toda la información para inscribirse la encuentran en www.mineducacion.gov.co www.mineducacion.gov.co.uk